Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad ¡Qué fuerte, qué fuerte, este de la Navidad! Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad Navidad, esta navidad, va a ser cantela Cójelo bien suavecito, así no te quema Tu duque, mami El hombre breve Estas navidades van a ser candela Cógelo bien suavecito O si no te quemas Estas navidades van a ser candela Cógelo bien suavecito O si no te quemas En la fiesta de Nochebuena me tomaba mi traguito Y después por la mañana Agua fría con hielito Le pusieron mamá Juana Le dieron un botecito Y después por la mañana Agua fría con hielito Estas navidades van a ser candela Cógelo bien suavecito O si no te quemas Estas navidades van a ser candela Cógelo bien suavecito O si no te quemas O si no te quemas ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Dame ese lechón, arroz con cantores, dame los banderos Esta navidad, dame arroz con dulce, dame el dinerito, tierra huele el chón Esta navidad, estas navidades van a ser candela Con el odio, suavecito, o si no te quemas Esta navidad, estas navidades van a ser candela Con el odio, suavecito, o si no te quemas ¡Pero que la vida es machuna! ¡Una navidad, sola lo haces! Navidad, navidad, ya llegó la navidad ¡Felicidades! Navidad, navidad, ya llegó la navidad ¡Una navidad, ya llegó la navidad!